hola qué tal bienvenidos a un unboxing más hoy nos toca checar unos tenis de la marca rebook de los hermanitos de adidas que en este caso es el modelo rebook real complete un modelo que está muy en boga muy de modita y todo el mundo en todos lados lo veo esta la caja estos los compré en taf en galerías plaza galerías en zapopan están con descuento 40% descuento algo así más aparte un descuento extra al pagar es una caja muy 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 sencilla así sin nada especial bueno ahí está todavía el descuento un tenis muy flexible cómodo lo recomiendo para largas caminatas aquí con la suela con distintos grabados para no reventarse el hocico en una caída sobre todo ahora que ya está lluviosón acá por la ciudad dice no making outsell rebook la clásica logo de rebook me gustó mucho este modelo por ser todo negros las combinaciones usualmente son muy padres pero no sé este modelo en específico todo negro y al precio me gustó como 600 pesos una situación así 1300 menos 40 más 20 había tengo que comentar que están un poco más grandes no sé por qué razón rebook también está haciendo los números un poco más grandes desde mi punto de vista creo que sólo nike hace el tamaño correcto casi van salidas y en este caso rebook los están haciendo un poco más grandes modelo sobrio casual me imagino varios como al santi y todos sus fences usándolos usándolos este corte aquí los hace lucir mucho ahorita lo vamos a ver cuando haga el unfit vamos viendo si en el otro par el par derecho pero aquí en esta parte con una tela un poco más como afelpada como a musa algo así sobresale la piel Las agujetas tampoco es Nada del otro mundo Sin rotulación, sin nada Por dentro solamente Tenemos Reebok No se quita la plantilla Esto garantiza que no te reventes El hocico Aquí enfrente la lengua dice Reebok Están muy padres Están muy casuales Quizás comentarios negativos Nada más Siento que les hace falta un poco más De protección aquí en el talón Y quizás son un poco difíciles De limpiar No en extremo, pero sí Aunque es piel Y se supondría que rápido los puedes limpiar No, eso es un poco Algunas manchas, algunas marcas No todos Por lo demás son muy cómodos Creo que son muy duraderos Este es el segundo modelo que tengo Los otros tengo ya baños con ellos Pues nada Un muy buen tenis casual A un excelente precio Y los compré en TAF Plaza Galerías Como por 500 pesos Una situación así Pues muchas gracias Y ahí se ven Piss Piss ¡Gracias! 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 ¡Gracias!